El cadáver de una persona de sexo masculino cuya identidad se desconoce y con varias heridas de arma de fuego fue hallado en la autopista Vallecoche en la tarde de este miércoles. El hecho generó gran asombro entre los conductores que se desplazaban en sentido norte-sur, específicamente a la salida del túnel del Valle. El cadáver en la vía impedía el libre tránsito vehicular debido al trabajo de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Según fuentes policiales, se maneja que el sujeto fue asesinado en el barrio Primero de Mayo y luego arrojado desde la parte alta.